¡Hola y tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, el día de hoy chicos continuamos con Pokémon Púrpura Y bueno, hoy sí es cierto, se me estaba olvidando Y es que les pedí, eh... ayer ¿Qué? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está mi video? ¡Este no es el video! ¿Qué le pusiéramos nombre a la tacita y se me olvidó? A ver si me han puesto por aquí el nombre ¿Tetera rota? ¿Qué dice? Si un geniudo con la tetera roca evoluciona con la tetera ¡Ihh! ¿Cómo que con la tetera? ¡Mira! ¡No! Puede ser Para evolucionar y capturar ese se consigue un objeto ¡Ah! Necesito conseguir un objeto para evolucionarlo Como la otra tacita, ¿verdad? Ok, 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 ok Y también, es que ya no puse el otro, eh Ya no puse el otro Whippenberg podría llamarse Gran Boca Estaría bueno ese Trish también prueba con los otros Applings ¡Ah! ¡Evolucionarlos! Sí, tal vez tengan otros... otros ataques A ver, a ver, a ver A Formantis pone Tajino ¡Formantis Tajino! Oye, pues, no me disgusta para nada, eh No me disgusta para nada el Tajino ese ¿Qué nivel es el nuestro Tajino? Que por cierto, ya... Eh... Ordené más o menos las cajas Aquí están todos los normales Y el Poster Gaze que es planta fantasma Ok Aquí en Quito tengo siniestro, roca, planta ¡No! ¿Por qué los dos son planta? Al final, igual y... este se va a llevar los... Se va a llevar el... ¿Cómo se llama? Se va a llevar... que sea protagonista de aquí Agua-tierra, vale Fuego-lucha, increíble Un siniestro Bicho volador Roca-tierra Y planta-dragón Y este planta fantasma ¿Qué hacemos, amigos? Quiero ver aquí... eh... ¿Dónde puedo ver? Eh... Mover... ¿Dónde puedo ver sus... ataques? Datos Vale, vale, vale Aquí me gustaría ver qué trae... Mira, 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 no Este me lo voy a llevar, amigos Este me lo voy a llevar de momento Y así después... Este se pone chulo Pues... Lo vamos a meter al equipo Pero pues de momento la verdad que no A ver, ahora... ¿Dónde están mis Shinies? Los Shinies los aventé casi a la última caja Mira, hasta aquí cambié el fondo Vale, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Fomantis Vale, y es planta ¡No me hagas esto! ¿Qué hago? Ay... ¿Por qué todo está... de planta? No me lo puedo creer, amigos Y es planta... Fomantis A ver, espérame Voy a ver la evolución Fomantis, evolución A ver, quiero ver sus evoluciones ¿A qué...? ¿Cuál es su otra evolución? ¿Cuál es su otra evolución? Pokémon, Pokédex Ok, ok, ok Lunantis se llama Ok, Lunantis es... ¡Planta! ¡Puro! ¡Fua! Amigos, ¿qué está pasando, amigos? Mira Mira, 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 mira De momento... Lo vamos a dejar así ¿Vale? Porque Fomantis es que... Prefiero... Uno nuevo Un Pokémon nuevo Conoce a Shiny A otro tipo planta Ya tendría tres tipos plantas Así es que de momento Nos vamos a ir así, ¿ok? Ya si pasa algo extraordinario Bueno Pues lo trataremos de capturar Y hacer cambios En nuestro equipo Porque no podemos tener Todos tipo planta Imagínate Nos metemos a un gimnasio Tipo fuego Nos destruyen Ah, pero si nos metemos A un gimnasio tipo agua Arrasamos con todo mundo Así es que... Pues vamos a continuar Nuestra aventura, chicos Pasábamos aquí el laguito Y... Ay, pensé que era una rata verde, amigos De verdad, se los prometo Vamos a ver si por acá Encontramos algún objeto padre Curioso Coqueto Que nos pueda ayudar En nuestra aventura Y más Pokémon ¡Uy! Un Arbok Ese Arbok Yo creo que se va a comer Estos pollitos, ¿eh? Ah, no, no son pollos Son... Son nueces A ver Vamos a irnos por acá Agarramos este Que es semilladora Ah, esa es buena, ¿eh? Esa es buena Creo yo La verdad No lo che Pasábamos por acá Perfecto Un despertar Una valla Un revivir Perfecto Por ahí estoy viendo Algún entrenador Así es que yo creo que También vamos a ir para allá Para probarlo, ¿no? Para probar a nuestro Polstergeist Míralo, míralo, míralo Somos los ogros Ominidos ¿What? Oh, tiene una máscara No la había visto Vale, déjalo curo a este Ahí viene mi Heracross Ahí viene el Heracross Heracross Te me calmas, por favor Y proporción son 120 Sí, que se queda así Sí, 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 sí Perfecto Ahora Sí, que vaya el Polstergeist De primera mano A ver si es cierto A ver si es muy chulo Oye La foto ¿Cómo sacaba la foto? Ahí está Que ya no he sacado fotos, ¿verdad? A ver Ándale Vamos a sacar una foto Con este, menso A ver Whisky ¿Dónde está el Paloselfie? Paloselfie Creo que era este, ¿no? No, creo que me gusta más así La verdad A ver ¡Whiskale! ¡Ah! No le di click ¿A dónde era? A ver Vamos, vamos Cambiamos acá Ahí está el Onigiri Uy, perfectísimo Si viene un Pokémon atrás Como que lo andaba viendo, ¿eh? Ándale Apúrense Salgan en la toma No quieren salir, amigos ¡Ahí está! Perfecto Yo saco muy pocas fotos, ¿eh? Pero me gusta sacar fotos ¡Órale! ¿Quieres pelear? Vamos a pelear Enquendro del mal Tú con tu máscara Y yo con la mía Soy Masamune Uno de los ogros Ominosos Pastrosos Ante mis habilidades Encantadoras A ver si es cierto Churrumay ¡Oh! Oye Este En su En su camisa Tiene otro Pokémon, ¿no? Si lo habíamos... ¿Es un perro? ¡Ah! Creo que si lo habíamos visto La verdad ¡Oh! Grimsley No me lo puedo creer Tipo siniestro, amigos No sé Si nos vaya Bien con este monstruo, ¿eh? Tipo siniestro Creo que era Tipo siniestro A ver A ver, ¿qué tenemos? Es que no tengo nada, ¿eh? Pocroficad Gigadrinado ¡Uh! Y llueve hojas ¿Cuándo tiene el lluevao? ¡Uh! ¿Le damos? Tipo planta master ¡Ah! ¡Caray! ¡Tiene cuatro! Deja el aviento El llueve hojas ¡Tiene cuatro este! ¡Uy! A ver si ganamos, ¿eh? Yo creo que aquí A lo mejor podríamos perder, amigos No tengo un equipo Sólido Que pueda Que pueda acabar con Con un entrenador Bastante bien Experimentado Que al parecer este sujeto Lo tiene Entonces hay que ir con Bastante precaución No te No me lo puedo creer De verdad No te lo puedo Creer, amigos No te lo puedo creer Voy a ir con este Con un zumbido ¿Cuánto le hago con el zumbido? La verdad no lo sé Es que es lo único que Que creo que puede Contra él, ¿eh? Mira, súper eficaz Ah, mira El cara Antoña Pero este también, ¿no? Ah, caray, ¿no? Pues yo creo que le voy a aventar A un Uno de esos A ver Tipo ¿Qué era psíquico? No, tipo hada No me lo puedo creer, amigos ¡Vámoslo! Él No tiene No tiene toda la full Full vida no tiene Eso sí Un cara Antoña por ahí Reflejo No manches Uf, la resistencia Vamos, carantó ya No le bajé nada No le bajé Nada ¿Qué nivel tiene, por cierto? ¡75! ¡No! ¿Cómo va a tener 75? ¿Debo de tener aquí mis Pokémon predilectos? ¿Cómo va a tener 75? ¿Podré huir? Ahora es el combate contra Como una derrota ¿Seguro que quieres retirarte? Sí A ver ¡7000 me quitaron! No te pa... ¿Cómo? ¿Cómo que regresé al centro Pokémon? Pero No puede ser eso ¿Me quitan dinero y me regresan al centro Pokémon? Y me los curan según... No puede ser No puede ser ¡75! Pues voy a venir con mis Pokémon nivel 100 A ver si es cierto Es que no puede ser, amigos No puede ser, eh Ese es una estafa estafadora ¿Con eso ya peleé? Sí, ya ni sé si quiero pelear con estos, eh Ya ni sé si quiero pelear con estos No sé si tengan Tanto poder como yo Y pensé que iban a estar al nivel de los Pokémon que teníamos aquí ¿Pero ahora? A ver, voy a guardar la partida Si veo que su nivel es demasiado alto Pues no A ver, vamos para allá Es que no me lo puedo creer O sea, no puede ser eso Posible Seguro que tu deblucho De ciudad como tú No puede con una cuesta como esta Pues tengo a mi Débora Mira, tiene el mismo perro La misma playera Estaba en rebaja, ¿no? Bueno No está evolucionado Esa es otra A ver, ¿qué nivel trae? Nivel 58 Mira, está bien A lo mejor y... ¿Legado? ¿Qué es legado? El usuario se debilita Pero reduce mucho tanto el ataque como el ataque especial del objetivo Ah, bueno No, 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 no Pues vamos a cambiar, eh Vamos a cambiar, vamos a cambiar Vamos a llevar a Milo Este... Sí, amigos A lo mejor y me adelanté a un combate Donde no tendría que haberme adelantado Puede ser Puede ser A lo mejor y sí, eh Porque como este es mundo abierto Uy, lo resistió perfectamente Pues es otro problema A ver, ¿qué nivel tiene? De hecho, no lo vi No vi el nivel Ya me quemó Pero pues soy de agua ¿Por qué me quemas? 58 Ah, sí lo había leído, ¿verdad? Sí Agua, lo 2 a cuánto 90 y ese 100 Terremoto mejor Terremoto mejor Maquinación Perro engendro ¡Vamos! ¡Destruyelo! Ahí estamos Muy bien, muy bien Vale ¿A quién me vas a soltar ahora? ¿Me mató ninguno? No, no mató ninguno Perfecto Esto es resistencia Paunear Ay, ¿quién es este? Paunear Vamos a seguir luchando La verdad que no lo recuerdo Paunear Ah, ok Tipo acero Uy, 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 uy Uy, pues terremoto también Tipo Tipo acero, ¿qué? Defensa, férrea Ahora se ha aumentado la defensa A ver con terremoto ¿Cuándo le bajamos? Con esa defensilla Uy, 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 uy Se pone medio rejego, eh No sé si es el otro terremoto Este que tiene de agua A mí sea tóxico Vamos a dar otro terremoto Está cumplido Uy, y me quedé Ay, pero voy a morir con la quemadura Yo creo A ver si me puedo cambiar Vale, vamos a cambiarnos A ver si puedo Si no se quema Si no se muere Ah, siento Me quitó Uf No puede ser Vamos, Milo Despiérdate, chiquito Mira, despiérdate Acá y viendo Ja, ja, ja Aquí tengo otros de terremoto, eh Eh Ultra puño Pero es que no No creo que pueda Nivel 68 Me, me No, no Me va a dar calle Me va a dar calle No, no, no De momento no Todavía no puede pelear nuestro Zung Wukong Qué gran Qué gran nombre, eh Muchas gracias, amigos El usuario El suscriptor Ah, caramba Claro, porque es tipo Lucha, lucha Ay, gracias Es lucha cero este Por eso me venció Vale Bueno, me quitó tanta vida Perfecto Subimos por ahí Un poquito de nivel Pobre Milo No subió tanto Pero bueno Retiro lo dicho Perdona, tronco A ver si recupero Esos 7000 dólares Bueno, no, no No me afectan tanto La verdad Vamos a dar por aquí Objetitos Vamos a ver Ah, sí, ya lo tengo Sí El iPhone Vale A ver A ver por acá Un Centered Vale Otro ¿A poco de una Voy a estar peleando aquí Todo el rato? Vale, sigue A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro Centered Hiperpocione Pokémon coquetos y bonitos ¿Qué es esto? Ah, la ardilla Leswabek ¿Cómo hacía para...? ¿Con este? Regresa Ah, ¿con este? A ver Ah, sí, con este Vale Quería centrar la pantalla Ya se me había olvidado Cómo Cómo era esa cosa Vale, ¿qué es esto? Plancha Planchita Oh, un Riolu Ya tenemos a un Riolu De hecho Estaría bueno Bueno, no lo sé Sacar un Shiny De Riolu ¿Acá qué tenemos? ¡Lol! ¿Qué es esto? Vale Perfecto A ver Por aquí Croquidiki Lo atrapé Pero ese sí No lo metí al equipo Ah, por aquí se baja ¿O no se baja? ¿Por aquí? Naturalmente no se baja Por aquí Sí, se baja Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no? Vamos, vamos Yo me... Como que me quería ¡Oh! ¡Sedlash! ¡Qué bonito! Me encanta este Pokémon Amigos, de verdad Es un grandísimo Pokémon ¡Lol! Vean esto Un nido de Sandslash O Sandrew Es Sandrew, ¿verdad? No me acuerdo muy bien su nombre Siempre se me olvida ¡Oh! Este tampoco lo tenemos Sandsrew O Sandslash Voy a atrapar el más grande Que es este por aquí Y es tipo Eh... Espérame, espérame Ay, pero Milo ya se murió Deja al locuro ¡Oh! Ahí vienen todos los Sandwash Un revivir máximo No, un revivir normal Ahí está Y le vamos a dar una... 120 Que son 60 Vamos a darle uno de estos Llegó a 150 Y le damos uno por acá ¡Oh! ¡Vamos, Milo! ¡Sube! Ahí está Perfecto Vale Vamos a subir a Milo Ahí está Y nos vamos a llevar Este goldito precisamente ¡Órale! ¿Sandslash o Sandsrew? ¡Dímelo tú! ¡Sandsrew! Mira, mira, mira ¡Sandsrew! ¡Belos Ball por aquí! Tipo tierra ¡Oh! ¡Se dejó capturar! ¡Bien! ¡Bien, chicos! Tenemos a Sandsrew ¡Perfecto! ¡Qué grandioso Pokémon, eh! ¡Cómo me encanta este Pokémon! Es uno de mis favoritos Puede salvarse de una caída Desde cualquier altura Haciéndose una bode Rebutando contra el suelo ¡Absorbe el impacto! ¡Uh! ¡Buenísimo! De cualquier altura Altura, perdón Imagínate ¡Incredible! ¡Incredible! A ver qué tenemos por aquí Los Rock Raps Los pollitos esos Paletea Aquí tendría que haber algo Pero no hay nada Aquí Tampoco O sea, nada más Está esta abertura Bueno O no está mal Para Buscar a un ¡Ese ya lo tengo también! Snobud ¿Cómo se llama? No, no lo tengo Vamos a atrapar También No sabía que aquí aparecía ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! Que este, por cierto Salió también En Pokémon United Lo jugué Unas dos que tres veces Y Es un gran Pokémon, eh Muy buen Pokémon Ya no sé ahorita Cómo está el meta No sé si ya lo habrán bajado Su poder, pero era muy divertido Jugarlo con él Jugar con él Perfecto A ver si subes un Wukong Perfecto Es un Wukong Está subiendo el nivel De una manera exquisita Hielo, tierra Frota la punta del hocico Contra el suelo Para desenterrar comida Y a veces descubre Aguas termales Epicardo Vale, genial ¿Qué? ¡Ay, Rock Raps! ¿Tú qué te metes? ¿Tú qué te mates? Híjole, a ver si me deja ir, eh ¡Ay! ¡Déjame ir, perro! ¡Roca afilada! Déjame ir, asqueroso De verdad Creo que lo puedo matar, ¿verdad? Con agua lodosa Sí, sí, sí ¿Cara asusto? ¡No me asustas, Rock Raps! ¡Vamos, agua lodosa! Perfecto, lo matamos Bien, amigos ¿Para qué se mete? Quería Si ya tengo un Shiny con él ¿Para qué quiero otro? ¿Para qué quiero otro? Y creo que si nada más aparecen estos tres Bueno, cuatro Pokémon Cinco Pokémon con los pollitos Oh, mira, están apareciendo hasta allá Aquí para buscar un Shiny Como lo estaba diciendo Pues estaría fácil, ¿no? Si no ves un Shiny Te vas Vuelves a regresar Reaparecen Y a ver si tienes la suerte De que te salga Vale, vámonos de aquí Perfecto Vamos a ver si podemos Contra... ¡Ay! De verdad ¡Ay! Ese tipo planta ¿Puedo matarlo? No lo voy a poder matar Dime que... Dime que podemos escapar, por favor ¿Qué tiene? ¡58! ¡Ay! Apenito así escapamos Apenito así escapamos ¿Cómo estoy sufriendo, verdad? Necesito subirlos a nivel ¡400! Para que no me... No me pase nada ¿O qué? Vale, un antídoto Por aquí Y aquí se veía algo medio extraño Pero al parecer creo que no hay nada Vale, ¿están apareciendo más objetos? ¿O es mi impresión nada más? Un Revear Vale Por aquí habíamos visto Otro Oye, qué bajada de FPS Ahí está un despertar Vale, pues ¡Vámonos! Por aquí habíamos visto Otro entrenador Pokémon Así es que lo vamos a tener que... Tenemos que pelear con él Es un niño Es un niño Este niño me va a estar destruyendo Vale, vamos a ver Sungu con esto ¡Que subas de nivel rápido! Poster Gaze Vamos a ir con Santino Es que es tipo agua Noel El póster Es que no tengo muy buenos Pokémon Que digamos Santino Dale, dale Santino Vamos para allá niños Esqueroso Estoy buscando ese Pokémon Que va dejando caer Piegues ondulado ¡Ah, caray! ¿Quién es ese Pokémon? ¿Algún Pokémon tipo planta? Que deje pétalos por ahí ¡Sandru! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! No le voy a hacer nada con este Vamos Cero eficaz Anda la osa Nada más tiene uno Bueno, ida y vuelta Le voy a dar Vamos más rápido Perfecto Y saco a Milo Y saco a Milo ¡Vamos, Milo! ¡Tú puedes, Milo! Tormenta de arena Vale, me sirve Y le vamos a dar Agua a los dos Agua a los dos Ya Muerto ese Sandsru ¡Perfecto! Oye, me sirve mucho este ¿Quién es? Este Santino En un principio, ¿eh? Porque así hago ida y vuelta Y vemos Si podemos seguir atacando ¿O no? Dos mil, cuatro mil Vale, necesitamos Cuatro, cinco, seis, siete Tres mil Dólares más Bueno, un poquito menos De tres mil dólares Porque Ya este Ya recuperamos Un poquito más ¡Oh! Por fin estamos llegando Chicos A mí me gusta Explorar todo Ya lo saben ¡Ay! Spinarak Te estaba liberando Me estaba yendo Spinarak Me estaba yendo Perfecto Escapamos, ¿eh? Escapamos Escapamos Gracias A ver por aquí También este venado Me gusta Su evolución Perdón Su Su Shiny No me gusta tanto Es color verde Y como que No, no me representa Vale, ¿dónde estamos? Estamos del otro lado De la De la De la De la laguna ¿Ahí hay otro ser? ¿Puedo ver Su nivel? Porque a mí me encantaría Ver Festival Festiva Si quiere pelear El asqueroso Niño Y por acá También quieren más Bueno, ahorita vemos Correle Centred Por acá Perfecto Agüita Agüita ¿Ese ¿Ese ya lo tengo? Creo que Ese ya lo tengo Bells Pro Por aquí Y por acá ¡Ah, caramba! Uy, no lo vi a este No lo vi, no lo vi Intimidación Trae Vámonos Vale, podemos escapar Genial 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 Si, por aquí Habíamos estado Era del otro lado Ok Vale, pues Yo creo que Vamos a ir Para allá arriba Si, si ¿Podré escalar esto? ¡No! ¿Cómo crees Que no lo va a poder Escalar? Por favor Si eres la Poderosísima Debora ¡Uh! Un spawn De Ikans También aquí Un shiny ¿Qué color será El shiny Verde? Creo que Era un verde ¿No? ¡Wop! 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 Ahí está Eter máximo Bueno, no es la gran cosa Pensé que había Algo interesante aquí Pero no Oye, pues está bien, ¿eh? Me gustó Me gustó Vale, vámonos Ahora sí, amigos Uy, por aquí no es Cuidadito Ahí está otro niño, ¿verdad? Después vamos a A pelear con ellos Porque Si está medio Medio raro Que tengan tanto nivel ¡Entramos! ¡Uh! ¡Qué bonito! Que no tiene mucho sentido Pero bueno Nos da la bienvenida Amigos Ay, que si quiere Que pelee con todos estos ¿Cómo voy? Ah, mira Estoy en la ruta En la ruta Ruta marítima Que de hecho Los podría dejar ir Pero Vamos a pelear Vamos a pelear Según para qué Suban de nivel ¿No? En el centro Contra donde nortea Hay un montón De eventos divertidísimos Así Así Oye También me habían dado Este Ropa No sé No sé dónde cambiarme ¿Qué les había dicho, ah? Me regalaron ropa Por ahí Vale Y de vuelta Y nos vamos de aquí Oye, pues si le bajé Algo, eh Perfecto Y ahora vamos a ir Con Milo No sé si Él me va a atacar De una Yo creo que sí, ¿no? Sí Llamarada Uy, va a estar aguantando Los golpes Jejeje Los siguientes Pokémon Agualodosa ¿Son más rápidos? No Más rápido Volpix A ver si hacen una forma De Night Tales aquí A ver qué tal estarían Porque ya tenemos un Eh Lado de Hielo Ya veremos Ya veremos Vale El festival de máscara También lo organiza En el centro cultural Vale Perfecto Vámonos ¿Eso ya lo tengo? La ardilla esa Creo que ya, ¿verdad? Sí, sí A ver aquí ¿Quién está? Vale Vámonos Vamos Vamos a agarrar este Vamos a pelear con este Una, dos Tengo un paquete Para el centro cultural ¿Qué me dices? ¿Vienes a entregar? ¿Te lo tengo que entregar a ti? No No, 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 no Yo no quiero nada de eso ¡Squabbling! Vale ¿Tiene intimidación? LOL Este es tipo No sé qué tipo No sé qué tipo sea este Squabbling Tipo normal No sé si sea tipo normal, ¿eh? Ah, mira Aquí me super eficaz Roca afilada Graveler Va a ir Pero no sé si aguante Un ataque Poco eficaz ¿Cero eficaz? ¿Por qué es cero eficaz? ¿O es eficaz? Súper eficaz Ah, ok, ok, ok Voy pebajo Carantoña Voy a sacar a Noel Para que no maten a mis warlocks No quiero que me lo maten ¿Vale? ¡Mira ese shiny hermoso! Pájaro usado ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! También se ha hecho un poco de daño a él Vamos a ver si Eh... ¿Atacamos nosotros primero o no? No atacamos primero No atacamos... Me va a matar así con el Graveler también Voy a llevar a Milo Voy a llevar a Milo Vale Agua a los dos ¡Respiro! ¡No! ¿Cuánto se va a subir? ¡Ah! ¡Se subió todo el asqueroso! Evitó el ataque No me lo puedo creer O lo podría envenenar, eh Otro pájaro usado ¡Otro pájaro usado! ¡Tóxico! ¡No! ¡Lo falló! Me va a matar con el siguiente Voy a ver si lo falla Y solo respiro Ok, ok, ok Este se... Este está complicado, eh Vale, perfecto No lo fallo ahora sí Vale, ya lo intoxicamos Ahora Cada turno se va a ir envenenado Más y más Este es el efecto que tiene Y creo que está bastante bien Ahora yo creo que le voy a aventar Un agua lodosa Pájaro usado Bueno, me mató Me ha matado ¿Qué es ese pájaro usado? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, eh! Este pajarraco que trae Este pájaro que trae Por favor Alguien que me lo diga Vale Graveler Es que... Voy a sacar a Santino ¡Uf! Es que no quiero sacar a... Son... Yo creo que voy a sacar a Wukong Y lo voy a... Voy a curar a Warlax Sí, voy a hacer eso, amigos ¡Vamos, Wukong! ¡Tu primera batalla! ¡Perdóname! Es que no... ¡Ay, tiene otros más! ¡Tiene dos Pokémon más! ¡No! Yo pensé que nada más tenía este Y es que para luchar, o sea... Cuarenta O sea, no tengo grandes ataques No tengo grandes ataques, amigos Vale, vamos a curarlo Vamos a darle una hiperpoción No tiene 120 Sí, está bien, está bien, está bien Acá Vale Yo creo que me va a hacer el pajar losado Y vamos... A sufrir Demasiado ¡Dios mío! Lo malo que igual es Es más fuerte Y aparte es tipo Rockcam No sé No tendríamos que tener problemas Con... Con este ¡Ay! Pero claro, el terremoto Está... Está volando Ah, bueno Tengo un rojo Enfilada Vale, vale, vale ¡Respiro otra vez! ¡No! ¡Ya! ¡Pajaro! O sea, lo tengo que matar De un... De un golpe ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, se está bajando más... Más eso A ver si no lo sube Respiro Inversión ¡Ah, caramba! Bueno, lo matamos a ese Pero ahora... ¿Quién tiene más? ¿Crees que tenga puros pájaros? ¡Otro! ¡Otro! A ver, yo creo que ya fuera de cámaras, amigos Voy a tener que levelear a mis... A mi equipo Y aparte Tener buenos ataques Y es que Lo peor es que Voy a encontrar nuevos Pokémon Y los voy a queden en equipo Entonces no sé qué voy a hacer Vamos a seguir luchando Vamos a seguir luchando Aunque creo que me voy a matar Pero bueno ¡Uh! Intimidación trae este ¿Este qué es? Es de tierra ¡Ay, pájarosado! ¿Cómo aguanta Borlax? ¿Cómo aguanta como un campeón, eh? Por la afilada Yo creo que ahorita lo voy a curar ¡Uy! ¡Qué buen ataque! ¿Lo curamos, amigos? Sí, sí, lo voy a curar Lo voy a curar Lo voy a curar Lo más seguro Es que el otro traiga ¿Cómo se llama? Traiga otro Escavalier Otro de esos periquitos Pues ¿Qué? ¿Ya llegamos a los 30 minutos? No me lo puedo creer, amigos De verdad No me lo puedo creer Respiro No se llena todo, ¿verdad? Uf, bueno Menos mal, eh Menos mal Mátalo Otro Dale otro Otro respiro Pajarraco Inútil ¡No! Se sube demasiado Necesitaría aquí otra vez el veneno ¿Cuánto traigo? ¡Ya lo tengo! Doble filo ¿Qué hace? Vale, vamos a darle doble filo A ver qué pasa No puede ser, eh Es que no le bajo nada, amigo No le bajo nada Pajarraco Lo resistimos Vale, bien También se hizo el daño Me conviene Pero si usa respiro Vamos a darle otra vez Inversión Uy, eso me hace da mucho daño ¡No! ¡No puede ser, pájaro! ¡Pájaro del devorio! ¡Híjole! ¿Qué puedo hacer? No tengo nada ¿Con qué atacarlo? Con tajo a él Yo tengo por ahí Y aquí no tengo nada Y aquí ¿Puedo sacar a este Y revivir a Warlax? Sí, es la única, amigos Es la única que puedo hacer Polster Gaze ¡Vamos! ¡Ah! No tiene nombre Hay que ponerle Un nombre a este Pokémon La tacita No, no sé cómo ponerle La verdad Vamos a ponerle un revivir máximo Para que se ponga full No puede ser, ¿eh? ¿Cómo un día puedo tener Shinies Evolucionar y demás? Y al otro Me destruyan De esta manera Es increíble ¡Es increíble! Ay, se murió Bueno, qué bueno Qué bueno Qué tiene Tendrá otro Ay, pero claro Bueno, sí Lo voy a sacar Más seguro que sí Tenga otro Ah, no, se murió Pensé que ya estaba muerto Ay, se quedó un PS Sí, sí Vamos a darle uno de estos ¡Un respiro! Mira, el otro anda viendo ahí En la batalla Nada más No se sube todo ¡Muérete pájaro! ¡Muérete pájaro! ¿Otro respiro? Dale un crítico Para que se muere este pájaro Dale un crítico, por favor No da críticos No da críticos Otro, otro, otro Inversión Dios ¿Cuánta, cuánta? Uh, la mitad, ¿eh? Vale, se murió ¡Uf! No, me costó, ¿eh? Ahora Aquí el problema Ya nadie sube de experiencia Estará a vía Vale, es igual Un tipo volador Estará a vía Es el pajarraco este Que habíamos visto Yo creo que vamos a seguir Luchando Y me voy a explotar ¡Me voy a explotar, amigos! Híjole Tiene intimidación ¿Creen que me haga algo Para que me mate? Yo digo que no ¿Cuánto hace esto de daño? 120 ¡200! Agilidad Vale Vamos a dar explosión, amigos A ver qué tal Nunca he usado este ataque ¡Oh! ¡No se murió! ¡Cómo diablos! ¡No se va a morir! ¡No te pases! ¡No tengo nada, eh! ¡No tengo nada, amigo! ¡No! ¡El ataque que a mí casi no funcionó! Uy, 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 uy Es que me puede matar de un golpe, eh Me tengo que poner así porque si no Me va a matar de un golpe Y ya no, ya no quiero revir a pobre Al Graveler Ha sufrido demasiado ya Vamos, paz rosado No quiero que me mate Uy, Dios mío Por la teracristalización, eh Si no se me mata Ah, se murió Bueno, bueno, bueno Menos mal Me mató todo mi equipo No me lo puedo creer, amigos Madre mía, tú también estás fuerte Cállate, cállate Y se ríe, se burla Sabe lo que ha hecho el asqueroso No me lo puedo creer, amigos Increíble, chicos, pero bueno Vamos a dejar por aquí el episodio del día de hoy La verdad que espero que les haya encantado Ya por fin estamos subiendo Ya por fin estamos subiendo Y llegaremos a nuestra misión en algún momento Así que sí, nos vemos en la próxima, chicos Bye, bye